Hola, soy Lina García de la U a la Esperanza de la Fundación EPM. ¿Te has puesto a pensar en la importancia de Roséano en la preservación de la vida del planeta? En tu vida, en mi vida, en la vida de todos. ¿Sabías que el cuidado del mar comienza en casa? ¿Por qué? Porque con pequeñas cosas que hacemos desde el hogar, marcamos la diferencia. Porque los impactos del océano se dan por la generación de residuos que tenemos en la casa. Y los que no se reciclan, llegan al mar. Así no estemos cerca de este. Por eso te invito a que con pequeñas acciones desde el hogar, cuidemos el océano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!